Música Pues yo nomás les quiero recordar que para ser felices este es el momento en que iniciamos nuestra felicidad de todos los de Villa por mucho tiempo primero les agradezco el que me hayan invitado a su familia gracias soy adoptada pero por bonita ahorita que estaba rememorando Fidel de bullying me hizo recordar cuando 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 nos llevaban con el tío Javier allá a Tacubaya y nos íbamos al parque toda la bola de chamacos al parque Lira y éramos víctimas de Felipe definitivamente pero este este cabrísimo y de Carmelita y de Chuy sí de Chuy también que se ponía de acuerdo para golpearnos a nosotros inocentes tengo varias cicatrices en la cabeza y en otras partes que no se pueden enseñar pero sí soy víctima también de lo me siento muy contenta y esa etapa la recuerdo mucho porque este fuimos muy felices éramos una una cantidad grande de primos reunidos y hacíamos muchas travesuras la verdad pero era fue mi mis recuerdos de infancia más bonitos el estar este en el parque no sé si para ustedes pero para mí fue muy grato ser la cola de la de la pila quedara arrastrada ¿sí? fue productivo en las colas sí, sí también cuando te subían al al volantín y te dejaban ahí como estamos en la de aquí que alguien te bajara mejor te caigan pero sí sí, sí me van a dar algunos detalles pero este la verdad fue muy bonito y lo guardo en mi corazón y me da muchísimo gusto en reunir estemos reunidos tanto su trilla y todos tan serios que pues bueno este es un poco aburrido pero en serio trasera nos echan de ganas gracias estoy un poco melancólica pero sí se nos ha ido la generación y se siente extraño ser la generación que sigue pero puedo ver en los ojos en las facciones de cada uno de ustedes parte de todos aquellos que estuvieron en las expresiones yo misma a mi madre pero todos hay expresiones de todos mis mis viejos mis tíos mi familia mi sangre mi historia porque somos historia todos y cada uno y hay siempre tantos recuerdos con los cuales crecimos así como fue la niñez en la adolescencia los 15 años las bodas incluso cuando de repente empieza cada quien agarrar su camino y al pasar del tiempo ese tiempo realmente no ha pasado porque yo sigo hablando con cada uno de ustedes como si fuera ayer y los puedo ver a carnita como la vi en la foto a la isla es una expresión o apático de un sobrito de enfermedad y veo a su madre y la veo a ella también entonces es el tiempo tan relativo realmente y es tan gozoso de verdad los disfruto a todos y cada uno de ustedes ahora mis sobrinos nietos sí pero lo mejor es que estoy completa y que los puedo disfrutar en todas mis facultades en todo lo vivido en todas mis experiencias los disfruto y los veo cada uno y los es tan tan lleno y tan ferno y que nos demos esa oportunidad pues bueno gozémosla y gozémonos cada uno de nosotros yo gozo mucho mis hermanos primos todos ustedes y créanme que estoy completa y estoy plena he hecho lo que he creído estoy satisfecha con lo que he tenido había se quedó más tiempo con mis viejos claro y hablo de mis viejos que ya se fueron es más tiempo y los había querido unos 80 no sé por qué no quisieron esperarse más pero estoy bien y creo que todos y eso es bien bonito que todos están bien los veo todos tan completos y tan plenos que me siento a gusto gracias por compartir Oscar gracias por todas las cabezas de familia por las compartidas en tiempos de aventuras niños y adultos gracias a todos y felicidades a todos por ser reflexionando con todos los que nos dijeron la palabra y los escuchamos sería muy bonito si esto lo pudiéramos repetir podríamos pensar que no va a ser posible el próximo año para todos los que aquí estemos pero pudiéramos a la vez también pretender que los que no estuvieron estén la familia el Trilla no nada más somos los que estamos ahorita aquí hay muchísimo más y que bueno que ahorita el Trilla por su está principalmente reunido que agradable si yo creo que nos amaneceríamos si pusiéramos los recuerdos de los tíos lo que ellos platicaban la alegría que tenían cuando ellos se encontraban recuerdo a mi mamá que bien recibida era por todos sus hermanos aquí en México allá en Chiapas también es algo parecido esto obviamente por la distancia por las generaciones como ahora ya nos damos cuenta los que aquí estamos la mayoría no nos hemos entrecuentado más que en ocasiones de alguna fiesta o algún fallecimiento lamentablemente esta ocasión que no es ninguna de ellas ninguna ocasión de esas tristes o muy alegres aparentemente sí es muy especial si pretendiéramos hacerlo el próximo año fijando una fecha y que quisieramos reunirnos como ahora a lo mejor podríamos llegar a hacer esto que ahora fue muy podemos decir improvisado a lo mejor lo podemos llegar a hacer con Marín muy grande no sé estamos de acuerdo si aquí estuviera alguno de los tíos qué feliz qué feliz sería bueno un día nos va a tocar a nosotros estar o ya estamos y no nos damos cuenta en una posición similar ya tenemos hijos ya tenemos nietos algún día nuestros nietos nos van a tocar déjenmelo para los que estamos más lejitos podamos llegar ¿está a gustar? sí 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 bueno yo les quiero decirles que felicito a Primo que tuvo esa idea tan bonita porque realmente yo pensaba venir pero a visitarlos de uno por uno hasta donde pudiera porque es muy difícil ya al menos para los que no vivimos aquí vemos le decía a las cines de Tío Rodolfo que creo que desde que yo estaba soltera creo que fue la última vez que estuve con ellos entonces entonces sí pues no muchos días ni apenas estoy conociendo entonces gracias por acordarse de nosotros este sí y que no sea la última vez y que los quiero mucho y sigan reuniéndose y acordarse les deseo que para todos sea este año un año de prosperidad paz y amor les agradezco mucho la invitación aquí a mi primo Felipe y más les dio mucho gusto ver a su familia que hacer los bichos que gritos a todos soy el hermano del bloque del escatio y me da mucho gusto ver el reto y ya muchos se han desarrollado ya tienen sus familias son personas serias y ya se van y estoy muy contenta conectar con todos ustedes y el reto de la policía somos jóvenes no hemos nada no hemos nada pues así como dicen el 12 de enero pues nos ponemos a reunir y ya esperemos que estemos todos bien pues nos da gusto que estén todos sus hijos feliz año de presión pues nada más me da mucho gusto que estén todos aquí reunidos no no lloro pues que más les puedo yo decir que muchas gracias por estar aquí y que los quiero mucho nada más y yo no lloro y ya me gusta si alguna vez este mi mamá es Juanita y mi papá es Rubén este esta es la casa de mi abuelito todos tratando de de recordar y decir bueno y mi familia este bueno por parte de Utrilla pues si mis tías y si acaso Fidel pues por ahí ya mi tío me está a mí pero realmente yo no pensé que la familia fuera tan grande y eso si me da mucho gusto este de verdad en algunas ocasiones digo bueno la familia de mi esposa de Valdez es muy grande y también ahorita pues me doy cuenta que también nosotros somos muy grandes y muy unidos este ojalá asistía así me gustaría que fuera anual pues si me diga algo muy bonito este que cada quien se hace el esfuerzo de tratar de estar aquí y si no pues mínimo siempre a sus hijos o algún familiar para que se presente pues aquí como como para festejar el año y bueno les agradezco mucho en nombre de mi familia y bienvenidas a la casa yo soy la auxilia para todos mis sobrinos que no me conocen este yo quiero agradecer a todos que hayan podido venir que hayan venido con tanto entusiasmo y sobre todo le agradezco a mis primas porque esta casa de mi tío Rodolfo fue un lugar de reunión desde tiempos ancestrales mi familia llegó de Chiapas y llegaron y mi tío Rodolfo fue cabeza de familia mi tío Rodolfo apoyó a sus hermanos y aquí se hacían grandes fiestas yo recuerdo todas las fiestas que se hacían aquí y nosotros vivíamos juntos éramos una gran familia de primos toda una pandilla hermosa puros buenos recuerdos de este mundo de aquí y así como fue de cordial y de amistoso mi tío sus hijas pues no se quedan atrás y les agradezco que nos hayan permitido estar aquí y conocernos les agradezco el cariño el entusiasmo con el que han venido y por permitirme conocer a su familia un abrazo para ustedes y para toda la familia que ya se fue mi tío Rodolfo con su sabiduría nos contaron muchísimas anhelas tras bellas mi padre un gran hombre que me enseñó la fuerza y el valor salió adelante siempre de todos los obstáculos que se le atravesaron un hombre grande es el último corso que se fue pero creo que todo lo recordamos con cariño mi tío Javier es es una persona muy especial yo quiero recordar a todos ellos con muchísimo cariño y toda la amistad y toda la bondad que les pudieron les supieron heredar a ustedes y a nosotros de todo corazón gracias por permitirme estar con ustedes un abrazo muy grande y gracias les iba yo a recitar pero se me olvidó más el menor de los Ustrilla Castillo por parte de el que más pulinito siempre fue un niño bien cortado no pero lo que quiero decir es que para mí siendo el menor vi muchas cosas que ahora ya comprendo yo vivo en Estados Unidos y la verdad es que el concepto de familia lo aprendí aquí bueno a través de mis tíos mi tía Victoria mi tío Javier mi tío Manuel pero siempre fue muy interesante para mí siendo un niño ver con cuánta emoción entre hermanos llegaban se abrazaban digo mi papá era un placer viajar hasta Chiapas era un placer cuando venía mi tía era un placer venir a visitar a su hermano Manuel a su hermano Rodolfo eso yo lo veía y lo percibía tal vez en ese momento no lo podía entender y ahora cuando ya estoy alejado de toda mi familia porque tengo que trabajar en Estados Unidos de verdad que lo empiezan a comprender de una manera diferente y entonces empieza uno a valorar esos nexos que de verdad ellos siempre nos inculcaron y entre hermanos siempre nos enseñaron con el ejemplo cómo nos debíamos de apoyar y la verdad es que no me queda más que darle las gracias a la Galicia por tan bello te recuerdo que todos los príos puede ser algo especial porque fui el menor siempre la verdad que sí siempre me trataron bien Bolíva me enseñó a andar en bicicleta nos íbamos al monte segura allá por Santa Lucía y todo San Padrísimo y de hablar yo estudié para veterinario porque Fidel y Emilio yo los veía que eran animales y me fascinó eso es cierto o sea entonces cuántas cosas han influido en mi vida yo soy parte de todos porque todos nos influimos y todos nos apoyamos entonces este es el primer paso para seguir esa unión y la verdad es que yo estoy feliz yo estoy fascinado porque encontré el Facebook y puedo seguir en contacto con ustedes y eso es lo que me llena porque la verdad es que cuántas veces quisiéramos estar en contacto con la familia que está lejos y no podemos no perdemos la oportunidad de mandar un mensaje o algo amable porque sinceramente se aprecia en la distancia si tenemos muchas anécdotas con Mirel y con Paco oye también cuéntame la anécdota a los tres de cuando se fueron a Chiapas si cuando se fueron a un poquito un poquito para allá iba tenemos muchas anécdotas bonitas porque que no quemaba el tipo de mito cuando cuando yo vine aquí al de hace muchos pero muchos años mis primos eran mis puncas realmente con ellos íbamos a cotorrear y hacer travesuras y todo y hacíamos enojar a mi tía y hija que bueno pero también de parranda es bonito porque yo me acuerdo que en una ocasión no sé quién no sé quién de los tres el que estaba malo va a decir Paco le derivamos le derivamos oye ¿con qué le vas a curar la cruda? no sé quién le dijo al ser el chapaneco y ellos los de México querían conocer la selva la candona queremos ir a conocer la selva la candona y tú me vas a llevar pues si ni yo la corposo entonces bueno finalmente a Chiapas los dos con su mochila y es que iban en el pentatron ya se habían ido ahí a algunas excursiones estaban y iban equipados con cantin llora y qué sea que todas las cosas no había cámara fotográfica para si se acercaban algunas conejitos llegaron allá y yo dije bueno pues ¿a dónde los llevo? a los lagos de Montevideo y qué vamos a hacer pues ahí nos vamos a quedar a dormir y acampamos y ya de ahí vemos qué onda y nos vamos a la selva la candona bueno llegan nos organizamos compramos todo lo que queríamos y este bueno hay algo muy importante que resulta que en los lagos de Montevideo como es un clima de bosque tropical es lluvioso entonces se dice que llueve tres cuartas partes del año en ese lugar es muy bonito pero hay que llegar para disfrutarlo en días soleados y nosotros nos fuimos con la intención de dos mil acampar yo me hace miedo a la mierda hasta sucede que tenemos preparados varios números yo quiero que nos conozcan yo estaba muy chico cuando vivíamos cuando vivía mi papá más bien y yo estallaba de paseo a ver a mi tío Rodolfo a mi tío Angelito estaba grande que no quería comer que mi madrina que vente porque si no lo come el niño y ya sabe si se acuerdan de eso esos momentos que todos recuerdan de mi infancia ustedes a su edad yo la mía porque soy de los más chicos de los María Martínez y con un gusto recordar esos tiempos ya no no comía andaba con Angelito aquí en las calles en las bicicletas y nos caíamos volvíamos los pies regresábamos nos enderezaban y otra vez nos salimos a la calle y todas las aventuras que pasábamos pero la unión que tenían los Utrilla Corzo los que estaban recordando y por los que estamos aquí ahorita esa buena familia que mantenían en invitarlos en tratar de reunir con las más familias Utrilla que se pudiera eso ¿quién lo podrá lograr nuevamente? entre todos los números que teníamos preparados iba a cantar Pati esta Silvia y iba a cantar algo que iba a bailar ¡Ah! Ya trae su familia de esa época en que los Utrilla Corzo unieron a tantas familias tanta descendencia que vemos hoy aquí aquí están pegadas algunas fotografías si quieren verlas les voy a decir quiénes están aquí mira aquí de niños estos los pegamos por ahí ¿no? es Paco son mis papás ahí está su angelito que estuviera ¡Ah! es que veneno más bonito mi papá junto a su hijo un roble luego te lo veo yo junto con Pati ¡ay, sos trampa! ¡ay, sos trampa! ¡AY, ve! ¡Vete, ve! ¡Va! oye, pero está ahí dentro de la familia ¿Quién lo hizo? Betty, Betty, es adoptada, te dije. Mi mamá, mi tía Anita. ¿Quién es Anita? Mi mamá es ella. Y aquí soy yo, Anu, mi papá. Marisela, ¿quién es? Acabamos de ir ahorita a ver la cabeza de Zapata. Zapata, Zapata. Zapata. ¿Quién está? Ya la acabo de ver, ahí está. ¿Quién es, Patty? ¿Quién? ¿Ya vio quién? ¿Patty? ¿Patty? ¿Mamé? ¿Patty? ¿Patty? ¡Ay, qué bonita familia! ¡Está mi papá mío! ¡Y él mío también! ¡Ahí está mi papá! Familia Autrilla Galicia, familia Autrilla Castillo, familia Autrilla Martínez. ¡Sí! ¿Quién era, Anu? Este... ¿No traía la palabra, era? ¿Rody? ¿Era Roddy? No, era el Rorro. No hay quien me... No hay quien me discipline, ¿verdad? El Rorro. El Rorro. Era el Rorro. Rorro. Mi Santa Madre. Todavía por aquí anda. Señora Marta, mire. ¡Señora Marta, ahí está! ¿Esta fotografía debe tener unos... ¡15 años! ¡18! ¿Cuántos años? 50... ¡54! ¡Ey, ey, ey! ¡Y el de bigote quién es! ¡Cincuenta y cuatro años! ¡Ey! ¡Y el de bigote quién es! ¿Mi papá? Tócale para que salga Bueno, así se parece Ah, pues aquí está la familia Martínez No, también está la Castillo ¿Me está cargado mi papá? Ah, sí Oye, eras bonito, ¿qué pasó? Ahí está tu familia Arriba a tu mami Arriba a tu mami Arriba a tu mami Fidel María No fue la vento Ay, güey A ver, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? No, esos son de Trilla Martínez No, no, el más chiquito El más chiquito, el que está en la calle Cristianita Lidio Rodolfo Rosario Maricela ¿Dónde está Vico? No, Vico no está todavía Buen día Galicia Él está ahí en las botas de color Oye, mira, ahí está el hielo Ahí está el hielo Paco Pero es Paco Es Paco En esa fotografía Donde está la familia Martínez En esta fotografía La fuente Y allá había un arbolito Un arbolito pequeño Que era mi árbol y yo Ahí está el hielo Ahí es donde iba yo a mí Juntos crecimos En una hogarita cuando yo estaba ahí Gracias a mí creció ese árbol Con un hielo En ese tiempo no existía Con un hielo Con un hielo Por eso creció el árbol Ahora sin los pies se seca Ahora sin los pies se seca Me cae Un árbol y yo ¿Y ella quién es? ¿A quién sabe una recogida? ¿La recogida? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién soy yo? ¡Chance mi tía que quiere ver las fotos! Mi tía María Tía María Tía Anita Tío Rodolfo Se van a ir En la boda de mi tía Anita Ah, pero ella Hay una ventaja de ser la más grande ¿Eh? Sí, salió Como se darán cuenta Ahí está toda la historia Las anteriores a esto Ahí arriba Ahí está mi tía Son piedras muy grandes Miren, para... Para el próximo año Si, bueno... Si nos acalizamos Si nos acalizamos Puntilla Galicia Creo que Los fotos deben tener Un millón de fotos ¿Quién las sacamos? Ah, sí, la foto ¿Quién las sacamos? Sí ¿Quién las sacamos? Hace muchos años Aquí había un fotógrafo Muy famoso ¿Quién es el que tiene fotos de nosotros? Yo voy a entender ¿Cómo sabes que hay un fotógrafo? Necesitamos fotografías Como un tejido que viento Se lleva por donde quieras Te quiero Que benavente he perdido Como aquí en piedra estrella Que se le va a infinito Ay, ay Y es lo que se oye y llanto Como aquí en piedra estrella Después de quererte tanto Ay, te requiero tanto Que si todo me consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está dando ya Hoy 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 Bravo Bravo